¡Pancho, prepárate, maquíllate, peínate así de manguito chupado! Porque viene Arturito y viene con Fer y nos van a platicar, ahora Arturito quiere ser estrella de Hollywood, presidente y gobernador y Fer quiere ser veterinario. ¿Qué les parece si aquí en Pensando en Grande vamos a conocer sus historias? Peínate, Pancho. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Cuéntame. Pues, estoy bien. ¿Estás bien? En el curso. En el curso de verano, venía del curso de verano, ¿verdad? Del cole. ¿Y qué tal se está poniendo el curso de verano? Muy divertido. Divertido. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahora en el curso de verano? Nos están enseñando en campismo sobre lugares donde tenemos que ir a viajar que no son peligrosos. Ok, ah, ok. Les explican dónde sí se puede ir a viajar. ¿Dónde se puede ir a viajar que no sean peligrosos? ¿Y cuáles plantas son venenosas y cuáles no son venenosas? A ver, vamos por partes porque ya vamos muy adelantados. ¿Qué lugares recomendamos para ir a acampar, al campismo? Pues, a las montañas no mucho, pero al campo a veces sí. Sí. ¿Por qué las montañas no mucho? Porque pueden aparecer animales, nos comentó el profe. Ah, animales que viven allá y que son salvajes. Ajá. Y que pueden ser peligrosos. ¿Y pueden caer rocas? ¿Rocas, ajá? ¿Así como piedras? Sí. Rocas así como piedras, sí. ¿Y luego? Pues, por eso ya casi no. ¿A la montaña? O sea, a la montaña no, pero a la parte bajita sí podemos ir. Pues, a veces sí. ¿A veces sí y a veces no? ¿Cuándo es a veces sí y cuándo es a veces no? Pues, como... En temporada de verano no es muy recomendable, ni en temporada de frío. En medio, temporada de frío y de calor. ¿De primavera? Pues... Ay, sí. De primavera, más o menos. Sí, pero cuando no esté el sol tan duro porque puede calar mucho. Sí, por ejemplo, ¿a qué grados centígrados podemos estar? Pues... A unos 25. A unos 25, recomendable. Ajá. ¿25 grados? Ajá. O 23 o 25. Por ahí, entre 23 y 25. ¿Qué equipo hay que llevar al campismo? Este, casa de campaña. Casa de campaña. ¿Qué más? Este, comida. ¿Comida? Sí, sí, sí. Por favor, o sea, por favor, comida es muy importante. ¿Qué tipo de comida? Saludable. Saludable. ¿No puedo llevar un estrogonof, ni un goulash, ni un chocrut, no de eso? No. No. Ah, ¿cómo qué es? ¿Qué tipo de comida tengo que llevar? Frutas y verduras. Ah, frutas y verduras. Sándwich. Sándwich. Agua, agua potable. Y agua mucha. Hay que tomar mucha agua, ¿verdad? Agua como de a dos litros. Oigan, ya hace ratito estaba yo escuchando precisamente que ustedes están aprendiendo muchas cosas. Ajá. Y que había que tener una documentación para venir al curso de verano, que es importante, para identificarnos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para identificarnos? El CUR. Ajá. Certificado médico. Certificado médico. Tres fotos del niño y de los que lo van a recoger. Ok. ¿Qué es importante que los niños sepan? Su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Su tipo de sangre. ¿Qué más? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Sí. ¿Y luego? El número de la casa. El número de la casa. La calle. Y el número del teléfono. El teléfono. Ahora, ustedes ya han crecido porque les decía que Arturito era manguito chupado. Yo era el mangote chupado porque, bueno, ¿qué tamaño estás? ¿Cuántos años tienes ahora? Ocho. ¿Ocho años? Hombre, te ves más joven. De veras. ¿Y tú cuántos años tienes, Fer? En siete. Me gana por un año. Ah, te gana por... ¿Pero son amigos? ¿Van en el mismo salón o qué? Vamos en el mismo salón del curso de verano. ¿En el mismo salón del curso de verano? En el mismo grupo, se puede decir. Sí. ¿Se llevan bien? ¿Cómo ha sido ahorita su amistad en este curso? Pues bien. Bien, porque uno ayuda al otro y el otro ayuda al otro. ¿Se tienen que ayudar? ¿En qué se tienen que ayudar? Pues a veces nos ponen en equipos, equipos de cinco, cuatro, para que ayudemos a los demás de nuestro equipo. Ah, ok. Y ustedes como grandes, porque ya están grandes, ¿no? ¿Qué año tienen? ¿En qué año van o a qué año van a pasar? A tercero. ¿Tercero? Segundo. A segundo. Ok, no, ya son grandes, ya están muy grandes. ¿Ustedes tienen que ayudar a los más pequeños? Sí. Ah, ok. ¿Qué se siente ayudar a los pequeños? Pues bien. Bien, bien. ¿Sí? Sí, como si estuvieras ayudando a la naturaleza, animales, personas y a todos. Ayudar, siempre hay que ayudar. A las personas que necesitan ayuda de los demás. Sí, tienes que ayudarlos. Eso es lo que les han enseñado. Ahora, cuéntenme algo. Cuando Arturito vino, que estaba chiquito y todo, y tenías algunas cosas importantes que contarme cuando fueras grande. Ahora, ¿qué quieres ser cuando seas grande, Arturito? Presidente, Gobernador y Estrella de Hollywood. Ah, ok, no, pues así nada más me la puso fácil. A ver, presidente, ¿de la República o de qué país? De Querétaro. De Querétaro. Presidente de Querétaro. Gobernador. De Querétaro. De Querétaro. Y Estrella de Hollywood. Ok. Espérenme tantito. Voy por partes. Mifer, ¿tú qué deseas hacer? Digo, porque vas aquí. ¿Está fácil el asunto? Doctor. Doctor. Y veterinario. Y veterinario, las dos cosas. Y no sé si cuando tenga más como 50 o 54. No sé si quiere ser científico. 50 o 54, pero tú te vas por la línea científica, porque doctor, veterinario y científico, pues como que van pegados. Me la pusiste un poquito más fácil, ¿verdad? Vamos a ver, porque esto sí se puso muy bueno. Cuando seas gobernador-presidente, ya tienes un doctor de cabecera que te va a ayudar. Porque él te va a decir, y veterinario, ¿vas a tener animales cuando seas doctor-presidente o Estrella de Hollywood? ¿Cuándo vas a tener animalitos? No voy a tener animales. No, ¿por qué? Tu carrera no te lo permite. No, es que como que a mí no me gustan los animales. ¿Te dan un poco de miedo? No, no es lo que me gustan, son los pajaritos. Ah, los pájaros, claro. Hay muchas especies de pájaros, ¿verdad? Aquí, sobre todo en México, hay muchas, muchas especies de pájaros. Y en el mundo, muchísimos. Aquí en el cole, ¿qué crees que he visto? ¿A qué no los has visto? A los pájaros carpinteros. Ándale. Ándale, que ahora sí. Ahora que estén en el campamento, por favor, se fijan en los árboles y hay unos pájaros carpinteros que a ti te van a gustar. Pero a ver, ¿tú por qué quieres ser médico, veterinario y a los 50, 54 científico? ¿Quién es médico, veterinario y a los 50, 54 científico? Bueno, mi tía es, creo que es doctora. Ajá. Y de veterinario, no, es porque me gustan los animales. A ti sí te gustan los animales, de todos. Y científico es porque quiero aprender como más cosas, así. ¿Quieres ser como Einstein, más o menos? Por, más o menos. Más o menos, por el estilo. Presidente y gobernador. ¿Por qué tú quieres ser presidente y gobernador? ¿Quién ha sido tu inspiración para ese puesto tan importante? Pues, desde chiquito, desde que era bebé, como que yo nací con eso, queriendo ser líder. Queriendo ser líder. Pero, fíjate, tú tienes una combinación como Arnold Schwarzenegger. Porque Arnold Schwarzenegger es estrella de Hollywood y fue gobernador. ¿Qué tal? ¿Tú más o menos quieres tener esa mezcla? Sí. Ok, ok. Pero, desde niño también. Ok, quisiste ser líder. Y lo de estrella de Hollywood. También. Siempre, desde que tengo como dos años o un año que podía hablar ya, he querido ser estrella de Hollywood, gobernador y presidente. O sea, tú lo tienes claro. Perfecto. ¿Qué hay que estudiar para hacer eso? Primero, para ser estrella de Hollywood, tienes que ir con un director que hace películas. Ajá, un cineasta. Ajá, un cineasta. Para decirle que quieres trabajar en sus capítulos. Ah, en sus capítulos. ¿Qué serie te gustaría? Porque me imagino que a ti te gustan las series de los doctores, ¿no? Como el IA y Bons y todas esas de medicina. Es que me gusta ayudar a la persona. ¿Qué es un presidente o es un gobernador? Disculpa, no lo sé. El que ayuda a la poblaría y no las empeora. A la poblaría y no las empeora. Ese es un buen qué, presidente o gobernador. Presidente y gobernador. A las dos cosas. ¿Tienen que hacer lo mismo? Ah, caray. Bueno, ok. Y por ejemplo, aquí en Querétaro, para ayudar a la poblaría y que todo salga bien, ¿qué onda? ¿Cómo hay que hacerle? ¿Qué falta? Quitando la ciclovía. Quitando la ciclovía. Ay, ¿por qué? Quitar que no amplíen las banquetas porque ya no va a haber tanto exceso en las calles que pasan muchos coches porque nada más va a quedar un carril. Y por ejemplo, ¿por qué las ciclovías? Eso de, ¿a ti te gusta andar en bicicleta? Ajá. ¿Sí? Es bonito. ¿A ti te gusta andar en bicicleta? ¿O no? ¿Entonces por qué vamos a quitar las ciclovías? O sea, que las quiten de las banquetas que están haciendo, pero que las pongan en un cachito de la banqueta que ya tienen. O sea, tú diseñarías otra ciudad, le pondrías otro diseño, pondrías las ciclovías en otro lado, por ejemplo. Porque es importante salir a andar en bicicleta y hacer ejercicio, ¿o no? Ajá. Siendo estrella de Hollywood, te tienes que cuidar mucho, ¿eh? Tienes que hacer deporte y ahorita vamos a hablar de esa parte. ¿Qué más cambiarías aquí en Querétaro? Porque es en Querétaro donde quieres ser presidente y gobernador, ¿verdad? Ok. Que ya no robaran tanto. Que ya no robaran tanto, ¿sí? ¿Qué más? Darle trabajo a las personas. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se le da trabajo? Oigo, tú apúntate porque cuando seas médico te va a tener que dar trabajo aquel señor gobernador y presidente. ¿De qué trabajo nos darías? Digo, vamos a suponer que ya eres gobernador-presidente de Querétaro. Necesitamos chamba, pídele chamba. De lo que quisieran. Sí, por ejemplo, él va a ser doctor. ¿Dónde lo pondrías? Doctor veterinario. Doctor veterinario científico. En un hospital. Ok. ¿Qué le darías una dirección en el hospital? ¿Director del hospital? Sí. Sí. ¡Andale! Ya te está dando la dirección. Tú apúntate. Eso. Agárrate el currículo, mijito. Tú vete anexando ahí al hospital. Luego. A mí, por ejemplo. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿A mí qué puesto me darías? Lo que te gustara ser mucho. A ver, pero a mí, por ejemplo, yo salgo en la tele o qué onda, qué puesto te gustaría que yo tuviera. Conductora de un programa muy famoso. Muy famoso. Ya ven, necesito un programa muy famoso. O sea, ya nada más me falta eso. Ok, pero me lo va a dar, ¿eh? Que conste. Y me van a pagar bien. Y también a... Tú pídele cuánto quieres ganar. ¿Cuánto quieres de una vez ahorita? No, pues como... Sí, no, ya. ¿Cómo cuánto? Sí. ¿100 qué? ¿100 pesos? ¿O 100 mil? O 90. ¿90? ¿90 pesos? ¿100 mil pesos? Tú dime. No, 100 mil no. ¿100 mil no es demasiado? Es una... Es tirar el dinero nada más. ¿Cómo cuánto? Como 80 o 99. ¿Pesos? Ok, ¿al mes, al día o a la quincena? Al día, como... Al día, no creo que 20 y 20. Nos alcanza, mira. Es que acá sí te alcanza. Me cae que... Tú sí eres ahorrador. Con 20 pesos te alcanza para el día. Bien, entonces, eso me gusta. El ahorro está primero. Híjole, qué padre volverlos a recibir a Arturito y a Fernando. Vamos a una pausa y regresamos con sus historias. Ándale, Pancho. Qué rápido estuvo el corte. Así que continuamos con las historias de Fer y de Arturito. Ahora. Ah, oye, ¿por qué no te vuelves doctor cirujano? Y cuando sea artista de Jorge, ¿no te harías una cirugía plástica? No. El al natural, muy bien. Nada más quédate. ¿Qué especialidad, perdón, médico? Pues, pues como de... ¿Cardiólogo? Lo que yo quiero más bien es ser doctor, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero nada más que no sé si quiera trabajar en un hospital o en una oficina. Ya te dijo que te va a dar la dirección de un hospital. Ah, no importa. Tú, a ver, entrate, mira, te va a dar la dirección de un hospital. Ahí luego pones un consultorio. Bueno, sí, pero no es que... No es que... Sí, pues sí, mejor ir a un hospital. Ya nos convencimos, perfecto. ¿Todos tenemos un talento que llevamos dentro? Ajá, ajá. Y hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. ¿Cuál sería tu talento, mi querido Fer? Pues, mi talento yo digo que es ser como cuando sea... Más bien cuando tenga como 29. Como 29, sí. Ahí, estudiar primero, primero creo que debo de estudiar ser veterinario. Ajá, pero ese es un talento. Por ejemplo, ¿qué tal se te da la música? Cantar, bailar. Bueno, de la música, déjame ver. A ver, te dejo ver. A ver, la música, pues sí me gusta la música, pero nada más que... No sé si... Sí, te ensilarías así como que qué bárbaro. ¿A ti te gusta la música, Arturito? Sí. ¿Qué música, qué instrumento, bailas, cantas? Bailo. Bailas, ok. ¿Qué tipo de ritmos estás bailando últimamente? No sé de qué tiempo sean, pero unos como muy movidos. Ah, muy movidos. Ok, como de reggaetón, cha-cha-cha, mambo, cumbia, salsa... Cumbia. Cumbia. Ah, ok. ¿Los hombres, los niños deben de saber bailar? ¿Es importante? Bueno, a veces sí, a veces no. A veces, ¿cuándo es el a veces sí y cuándo es el a veces no? El a veces sí es como por si vas a ir a una ópera o vas a participar en algo. ¿En la ópera tienes que bailar? Sí, claro. Tú, Arturito, ¿dónde bailas o dónde es a veces...? ¿Tú estás de acuerdo con Fer que es a veces sí y a veces no? ¿O es siempre sí o siempre no? Te lo tienes que saber porque si vas a una fiesta tienes que ya ir preparado. Ah, a la fiesta, dependiendo la fiesta, ¿no? Por ejemplo, si se va a un cumpleaños, ¿hay que saber bailar? ¿Sí? Bueno, si tú quieres bailar, pues sí. Pues sí. Si no, pues no, diría el filósofo de Güemes, ¿verdad? Y luego, este, si vas a una boda, ¿en la boda se bailan las bodas? Pues sí, si quieres. Sí, si quieres, sí. O sea, es todo si quieres, nada es a fuerzas. ¿Y tienen que bailar con pareja o sin pareja? Hay músicas con pareja y hay músicas sin pareja. Ah, o sea, hay unas que puedes bailar solito. Ok. En la boda a veces, casi en todas las bodas, bailan con pareja. Con pareja, o sea, es más ritmo con pareja, se echa más relajo con pareja en las bodas. Creo que sí. Ok. ¿Y es difícil bailar de pareja? Bueno, es que sí, hay que saber los pasos. Hay que saber los pasos. Este, también saber. Uy, no, pues un chorro de cola, música, no sabes cuántas cosas hay que saber. Por ejemplo, Arturito, tú que vas para Hollywood, prepararse en actuar y todo eso, maquillarse, por ejemplo, si vas a ser un personaje, te tienen que maquillar. ¿Estás dispuesto a que te maquillen, te hagan un cambio de look? Es que me preocupa tu peinado de manguito chupado. Te lo van a tener que cambiar en algún momento. ¿Los dejarías? No, eso lo está pensando. No, no, o sea, a mí diga, lo que sea menos el peinado, a mí no me tocan el peinado. Dilo, dilo, para que desde ahorita se entere Hollywood, diles, ahí, ahí, dile. A mí no, así, a mí no me cambian el peinado, así, diles. Yo, yo se los hago llegar. Dile, Hollywood, a mí no me cambias el peinado. A mí no me cambias el peinado. ¿Qué hubo le, eh? ¿Qué tal? ¿A ti te cambiarían el peinado estudiando? Pues si me gusta, pues sí, pero si me gusta, pues que me lo regresen. Ah, que te lo regresen. O sea, tú estás dispuesto a que te cambien el peinado porque te lo regresen como estaba, ¿verdad? Oigan, ¿y qué tal andan en el deporte? Bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Cómo qué estamos practicando ahorita? Este, básquetbol. ¿Básquetbol? ¿Qué más? Fútbol. Fútbol. ¿Fútbol? ¿Volibol? ¿Volibol? Tochito. ¿Tochito? Hombre, qué bárbaro. ¿Todo eso practican todos los días? ¿O así como que se van andando por días? Sí. Lunes, bueno, cambiaron ya los horarios, pero nos tocaba lunes y miércoles. Sí. Como actividades deportivas y martes y jueves. O bueno, pero es... Ya no sé, la agenda no la llevan ustedes. ¿Quién lleva la agenda, mamá? Los maestros. Ah, los maestros. Ellos saben la agenda. Los instructores. Ah, ustedes nomás llegan y dicen, ah, no, hoy nos toca fútbol, hoy nos toca básquetbol, hoy nos toca coche. Nos llevan al lugar donde nos toca. Sí. Y a veces le preguntamos luego que nos toca, luego, luego, luego. Y siempre ustedes se adaptan, ustedes juegan. Por ejemplo, ¿cuál es el fútbol? Yo sé que a los niños les gusta mucho el fútbol. ¿Cuál es su equipo favorito? Mami, el Cruz Azul. El Cruz Azul. Real Madrid. Real Madrid. México. México, sí. Y Querétaro. Y Querétaro. Ah, bueno, tienes varios. ¿Ok? ¿Tú, mi querido Arturito? México. ¿México? ¿Qué más? ¿Qué otro equipo? Los gallos de Querétaro. Ah, sí, los gallos de... En la América. En la América, aquí ya hubo lo que te aplaudió. Ajá. ¿Quién más? Y ya. O sea, no, no... Tú estás muy definido. Ahora, en las cosas que también les gustan, creo que me pueden platicar un poquito de los superhéroes. ¿Qué superhéroes les gustan? A mí, Batman. Batman. Robin. Robin. Hulk. Hulk. Capitán América. Capitán América. Iron Man. Iron Man. Thor. ¿Thor? Y... Ya. Ah, ok. ¿Y tú, cuáles son los favoritos? A mí también me gustan los que dijo Art. ¿A los mismos? Ah, bueno, entonces sí se pueden llevar bien porque les gustan los mismos. Y también, incluyendo a Spider-Man. A Spider-Man. Spider-Man, ok. Si ustedes fueran superhéroes, ¿qué poderes tendrían? Yo, invisibilidad. Ajá, invisibilidad. Correr rápido. Correr rápido. Convertirme en cosas para que no me vean. Ok. Y transformarme del mismo color de alguna cosa. Sí, de la pared que te... Ajá, ok. Pues a mí, fuerza. A mí también. A convertirse como cosas iguales. En animales también, más bien en animales. Ok. Y ahora, ¿cómo sería el nombre de su personaje, de superhéroe? ¿Cómo se pondrían ustedes? Pues todavía... Super Manguito. No. Así no. Super Arturito. Super Arturito. Y acá, Super Fernandito. Pues nada menos. ¿Con capa o sin capa, el personaje? ¿Escudo o sin escudo? Con capa. ¿Con capa? ¿Con escudo? Sí. Yo como... Bueno, también quiero... Como voy a ser científico... Sí. Quiero, no sé si... Yo quiero más bien inventar el traje como de Iron Man. Ah, ok. O eso quiero ser científico. Con razón quieres ser científico. ¿Quieres inventar algo así súper espectacular? Sí, de el que quiero aprender más de la tecnología y de... ¿Le podrías hacer un traje también, Arturito? Digo, ya que son amigos, un traje que te haga especial, ¿no? Así muy científico, con muchos poderes. Sí. Ok. Como el de Iron Man, que Iron Man puede estar en un lugar, pero su traje puede atacar a los villanos. Ah, o sea, nada más el traje va y ataca solito. O defiende solito, o vuela solito. En unas ocasiones, si este Iron Man tiene que ir a dos peleas, su traje va a una y él a otra. Ah, mira, pues está padre. Eso es lo que tú quieres inventar. Un traje especial para ser superhéroe. Pues le puedo hacer, por si se juntan los villanos, uno que te ataque al verdadero, que te ataquen a ti. Y luego, mientras que el otro villano está ocupado peleando contra ti, pues te puedo hacer tu traje automático. Automático. Porque hay dos ladrones. Uno se encarga con Arturito y si el otro ladrón va a comprar, pues... Digo, ya de pasada, mira, yo no quiero ser superhéroe, pero ¿por qué no me haces un traje donde yo pueda un día conducir y otro día me... Y al mismo tiempo estoy yo de vacaciones. Ándale. Ándale, porque mira, necesito que me hagas un trajecito así, ¿no? Bueno. Digo, yo no soy superhéroe, pero sí me quiero ir un día de vacaciones. Quiero estar un día conduciendo aquí y otro día de vacaciones. ¿Les parece bien? Sí. Eso, me encanta. Oigan, hay algo importante. Hace ratito estaban ustedes platicando con alguien que les ha enseñado cosas muy, muy lindas y es mi Sandy y les ha hablado de Dios. ¿Qué les han dicho de Dios? Que la palabra de Dios es muy buena. Ajá. ¿Qué más? Es que hay que respetar cuando estás en misa. ¿Eso? Que no tienes que hablar cuando estés en misa y tienes que tener los aparatos móviles apagados. Apagados, ¿para qué? Ok. ¿Qué más? Y debes de obedecer lo que te diga el Padre, que te inquies, que reces. Que reces. Que reces. Y, por ejemplo, ¿les enseñan también que hay que platicar y hay que rezarle a Dios, platicar con Dios? Sí. ¿Sí? ¿Qué le platican ustedes a Dios? Pues, que les ayude. Que nos ayude en lo que nos sale mal. Ok. Que les ayude a todas las personas que no tienen trabajo. Y también que los pobres tengan un hogar. Un hogar, ajá. Todo eso le piden todos los días, ¿verdad? Sí. ¿Normalmente? Sí, normalmente. Normalmente, eso es importante. Yo les voy a pedir algo que me va a encantar. Que cuando acabe el curso, luego me vuelvan a acompañar y me cuenten cómo estuvo mi querido Arturito. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo te fue en tu clase de expresión corporal y en las clases de campismo? Cocina. Ah, ¿también cocina? Sí, es que al final nos va a tocar cocina hoy. Después de taekwondo. Ah, bueno, pues ahí me invitan a la de cocina. No sean así porque tengo hambre. Nos vemos después de la clase de cocina. Adiós. Adiós. Uy, ya se nos terminó el programa, Pancho. Pero estamos listos para Hollywood y listos para ser doctores y veterinarios. Los veterinarios y los doctores y los artistas del futuro. Así que aquí no se pierdan el próximo programa de Pensando en Grande con más historias. ¡Vámonos, Pancho! Adiós.